Barrio Pachanguero Ahí está para Carlitos Alcero Con la vacuna Queridos compañeros de San Fernando California ¡Bienvenidos! Buenos amigos y caballeros Hoy queremos saludar hoy En especial a mi compadre Publicidades de América Todo el mando de San Fernando California Para mi compadre el sonido Gassler Y toda la fuerza de Gassler que hoy día Nos honra con su presencia hoy En esta gran ocasión Vamos a bailar señores por parte del sonido Barrio Pachanguero Este tema queremos enviárselo Voy en especial Para toda la banda del Estado de México Y el Distrito Federal Bailamos el número nos dice Vamos a poner el sabor Llegó sonido Barrio Pachanguero Los dos mi compadre el sonido Azteca Escucha la música Por eso tenemos saludados A mi compadre el sonido internacional ¿Cómo dices? Vamos a bailar con sabor El gópico compadre Suaneta Azteca Con la bandota de Lomis California El gópico compadre El gópico publicitario de América Y compadre El gópico publicitario de América Mi compadre Frecuencia del Sabor, ese DJ Joker, Odisex, para mi compadre Solín Surgentes, y la llanerita linda esta noche. Venga la fuerza máster, para Juanito de la Salsa, y en dos sonidos deca, mi compadre Odisex, y esta para la RK, Héctor Méndez, y las gloriosas águilas de la América, así señal, para Sonido Cóndor, mi compadre. Dice un saludo muy especial para Sonido Árgola, Sonido Llameyga, Sonido Discomo Villanay, del Condado de la Naranja, hoy presentes, con la buena música, como dice, para Sonido Vázquez, el telos, ándale con sabor, y en buena fuerza, el telos, ándale con sabor, mi compadre, Sonido Llameyga, como dice, ahí se va a parar, para Sonido Guarachero, mi compadre, Sonido Superrojo, Sonido Chimbomo, ándale para Sonido Chimbano, como dice, y dos sonidos con rostro, y dos sonidos con rostra. Sonido discobo en Chicago, ándale con sabor. Ahí está para el niño, para Vicente, para la fuerza Gasper, bienvenidos a Proyecto Milenio, esta noche para Zuni Ventes, esta noche para el jueves, mi compadre, su esposa Rosita, sonido timbalero y las chicas timbaleras, mándale con sabor, para sonido la rumba y su esposa guionla, que la quiere un chiquivo, mándale sonido la rumba, para Oscar del León, ese Oscar del León mexicano, para la quepa Madicruz y su cotorrito, mándale con sabor, llegó el chico en sonidero, mi compadre, para sonido bocalero, ese picacho y la banda de pachuga, arriba la máquina, dice el picacho, esa noche para los princesitas de la cundia, y sonidos y talos del sabor, mi compadre, ándale para sonido sanzi y sabor, mi compadre, en la buena rumba, y sonido super rojo, sonido frecuencia del sabor, para el pájaro mix, esta noche llegó y sonido emperador, desde Tepico, México, y sonido medirán, dice, para sonido timbalero, sonido la rumba, para los compadre, pensador, esa noche, como dice, para el jefe de jefes, sonido casablanca, mi compadre, ándale para la disco de la salsa, ese chico en sonidero, hoy, aquí estamos en el jueves, para Marta Larreina, que como baila, esta noche en la crema Madicruz, para mi compadre, discoboy y a ley, sonido discoboy y a meca, ándale con sabor, así se baila y sabrosa, y la música sabrosa, y con sonidos urgentes, el pájaro mix, la descarga, empieza para el ruido, 10% Sonido Seca Edito Morley de Long Beach Mi compadre Ándale con sabor Para la banda de los Yonquas El estar técnico El sonido disco hoy en Chicago Ándale con sabor Para el sonido sin chapa Para la jefa Maricruz Siempre los mejores eventos Besote para usted También para el rojo Ándale con sabor Y el con sonido Para Oscar de León El mexicano Y el Carlito Salcero Sonido chipombo Esta noche para el sonido Y el con sonido cabive Santo Domingo con Iwacán Mi compadre sonido de Colombia Ándale con sabor Llegó la fuerza de Venezuela Ese Pikachu Es el DJ Joker Y el con sonido sin chapa Llegó sonido con bandera Mi compadre Un campeón Con un saludo Y el con sonido Y el con sonido Si está jugando Espérense con bandera El松io y el con sonido Bandera con la rumba Ándale con sabor Esa noche sonido de Asler Sonidos de gente y el chile del sonidero Abotiza el tema Esa noche está un sonido y su moña velga Samosas Esa noche para Azul y Verdes La hija de Sonidos de Asler La hija de Sonidos de Asler Bueno mis amigos Vamos a ver el paso Cuidado que cierre mi compadre Sonido Son Rantillano Adelante el sonido Son Rantillano Sonido Sonido Gracias por ver el video.